aquí tengo los dos lomitos de puerco y adobado que yo lo dobé la noche anterior yo les voy a dejar en la cajita de información el adobo que yo les eché todos los ingredientes se los voy a dejar ahí ahora lo que voy a hacer es sellar la carne sofreírla un poco en el sartén se sellan por un lado y ahora los voy a sellar por el otro estos lomitos de puerco quedan muy sabrosos yo los voy a acabar de cocinar en la olla de presión con unas papitas y la salsa que les dije que habían comprado la sacaron nueva no sé si pueden ver la marca va día que tiene achiote y culantro es una salsa nueva que han sacado y yo voy a probarla por primera vez con los lomitos de puerco ya pueden ver mejor te ven en la marca va día tiene culantro y achiote así que vamos a ver cómo sabe es una sazón tropical y es nueva yo la quise probar en los lomitos de puerco a ver cómo queda ok ya está aquí selladito ya lo sellé por un lado y por el otro los lomitos ven ahora voy a proceder a echarlos en la olla de presión para que se acaben de cocinar y le voy a echar papitas chiquitas y rodajas de cebolla aparte de un poco de la sazón nueva que les dije y aceite de oliva y lo pongo a cocinar en la olla de presión le voy a echar un poquito de aceite de oliva a la olla de presión y voy a introducir los puerquitos ya sellados voy a meterlos aquí en la olla estos puerquitos se cocinan enseguida porque es una carne suavecita son lomitos y se cocina muy rápido aquí en la olla de presión le echo esta grasita y voy a echarle las papitas voy a ponerlos para acá para que lo vean mejor le echo las papitas le echo la cebolla le echo la cebolla y le voy a echar un poco de la salsa nueva voy a echarle un poquito de la salsa nueva a ver que tal es primera vez que yo uso esa salsa pero quise probarle los lomitos estos le voy a echar también una taza de agua para que se cocinen las papitas porque de todas maneras la carne siempre suelta su propio jugo y ahora voy a proceder a poner la tapa con la presión voy a poner la tapa con la presión y voy a buscar la bambulita para ponerle ahora le voy a poner la bambulita y en cuanto empiece a soltar la presión pues lo dejo 30 minutos ya con 30 minutos ellos se cocinaron ya se los enseñare para que vean como quedaron mientras tanto voy a fregar todo lo que yo usé para cocinar los lomitos después hay que fregarlo todo bien y dejarlos ya hizaditos porque si no como yo siempre les digo si no se frega la cocina es un cabo al final de terminar lo que se debe cocinar así que aquí estoy yo fregando todo en lo que se cocinan los lomitos en la olla de presión que ya empezó a funcionar con la presión aquí están los porquitos ya cocinaditos con las papas y las cebollitas pudieron un color bello precioso y tienen un sabor muy rico realmente la salsa que les mostré nueva de Badía funciona yo les voy a poner el nombre bien para si quieren buscarla por Amazon también porque a lo mejor en los lugares donde ustedes viven no la hay y a lo mejor por Amazon la pueden conseguir bueno pues si les gustó mi receta de lomitos de puerco con la nueva salsa Badía con achiote y culantro pues denme un like se los voy a agradecer y sigan viendo mis videos los que no se han suscrito los invito a que se suscriban y los que ya están suscritos muchísimas gracias que Dios los bendiga chao hasta la próxima receta que les haga suscríbete Gracias por ver el video.